Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos en este nuevo capítulo de Religare, en donde vamos a hablar sobre los propósitos y la mitología nórdica. Religare, en donde vamos a hablar sobre los propósitos y la mitología nórdica. En el transcurso del año, pues es ver qué logramos durante todo este año. Hacemos los recuentos del año nuevo, ¿no? Que no tengo, que sí tengo, que quiero lograr y hacemos los propósitos del año nuevo. Así es, buscadores todos, este programa va en función justo de la época que estamos en la recta final del año, en el comienzo del invierno, es decir, a unos cuantos días de que comience el invierno, nuestro ánimo se está transformando, estamos empezando a tener un ánimo más reflexivo, un ánimo más de recapitulación de los eventos de todo este año. Así que por ello va a ser este capítulo de Religare. Pero bueno, buscadores, antes de empezar en el tema, pues les queremos invitar a que pues le den like, compartan y sobre todo que vayan a ver nuestros otros programas, Aventuras Hierofantes, también en este tema del fin de año, de diferentes culturas y también nuestros unboxings. Así que bueno, pues si les gusta o conocen a alguien que les guste, pues ya saben, compartan. Compartan, denle like, eso es así invariable, ¿no? Ya es requisito, pin, ahí la campanita de notificaciones para que les notifique cuando sacamos otro programa. Entonces va a estar muy interesante este cierre de año. Así es. Que justamente es el recuento. Y fíjense, buscadores, que me gustaba mucho lo que decía Jaime hace un momento y que lo retomo para entrar por ese punto, que es después de todo este año que hemos trabajado, pues hemos sembrado, hemos tenido frutos, hemos tenido tal vez pérdidas, pues no todas las semillas dan fruto, no todas las semillas dan vida. Bueno, pues eso es algo natural que nosotros debemos de saber y que lo sabemos, de hecho, por la experiencia. Y lo vamos a bajar todo este tema porque, pues también estamos en la época, pues de los propósitos, de comenzar a reflexionar qué es lo que queremos mejorar de nosotros, cuáles son aquellos propósitos que tenemos por metas en el 2023. Y para ello lo vamos a bajar con una runa en específico, que es la runa de Gebo. Esta runa Gebo, pues es una de las runas quizá más notorias dentro del Futar, porque habla del Asgard, habla de los dioses asios, de los dioses haces, los dioses del orden contra los dioses vanes, la tribu de los dioses vanes, que son los dioses del caos. Entonces, hablando de la runa Gebo, pues su grafía, su forma, es una cruz, es un tache, ¿no? Como lo conocemos, una X. Bueno, pues es como si estuviéramos dando y recibiendo, con los brazos abiertos, con todo nuestro ser dispuesto a dar y a recibir. Y a recibir. Y que es bien hermoso porque de pronto parece que en la vida misma siempre buscamos tener más. Y que quisiera yo hablar tantito bajándolo, el balón, ¿no? Hablando ahorita del mundial, que está muy interesante. Pues bajando ese balón hacia el terreno de la ambición. Cuando nosotros tenemos un legítimo anhelo de progreso, queremos progresar, eso está muy sanamente bien visto. Pero por el otro lado, ambicionar, exigir, demandar de la existencia aquello que no estamos trabajando. Y que fíjate qué bonito es esta parte, porque existe dentro de la mitología nórdica el carbón. El carbón que nos da Odín, ¿no? Porque, bueno, pues no nos vamos a morir por lo menos de frío si no hemos trabajado lo suficiente para justamente hacer un trueque. Yo hice leña, tú tienes carne, tú tienes leche, tú tienes cereales. Compartir del trabajo de la comunidad. Y bueno, ahorita Jaime decía acerca de Gebo, y es muy interesante porque la propia palabra o la propia derivación en los lenguajes nos da a entender su significado. De Gebe, de Gebo, deriva una, deriva de una letra que es Geben, que es Dar. Así que nos está diciendo la propia... En alemán. En alemán, claro, en alemán. Y de ahí deriva a Gift, por ejemplo, en inglés. En sajón, ¿no? Y entonces nos da la comprensión de que la propia runa Gebo trata de dos aspectos fundamentales. Uno es el regalo, es decir, el regalo que recibimos, pero al mismo tiempo nos da la acción, que esto me parece precioso, porque el recibir es de alguna manera una cuestión pasiva, ¿no? No es algo que nosotros tomamos por iniciativa, sino que alguien o algo o la fuerza de la naturaleza, que ahorita lo vamos a bajar, los frutos de la naturaleza misma, pues nos dan los regalos versus el acto de dar. Ok, una vez que nosotros tenemos nuestra cosecha, ¿qué vamos a hacer con esta cosecha? No nos la vamos a quedar todos nosotros. O sea, no podríamos comer pan y harina todo el año, ¿no? No nos podemos comer el pastel de nuestro cumpleaños nosotros solitos, pues porque imaginen, ¿no? Sería como Matilda cuando los castiga, bueno. O como Macario, ¿no? O como Macario que se come el pollo completo y no lo quiere compartir. Exactamente, ¿no? Pues no, se trata de que los regalos que recibimos tenemos que compartirlos. Y esa es una de las grandes filosofías propias de los nórdicos y de la filosofía de las runas, porque nos dice el concepto de la comunidad. La comunidad es algo totalmente fundamental. No somos personas o entes aislados que no necesitemos o que no requiramos justo de la colaboración de los demás, sino que somos una comunidad que cada uno de nosotros cumple un propósito en específico y cada uno tiene su valor igual que cualquier otro y de que va justo de la colaboración. Y esto me recuerdo, ahorita que lo digo con la comunidad, como la comunidad del Señor de los Anillos, ¿no? En el cual pues Frodo no podía llevar el anillo solito, necesitaba de la colaboración de todos los demás integrantes para que la empresa fuera lograda, pues, bien. Exacto, y es que todo tiene un propósito. Justamente, yo tengo un propósito, mi propósito es dentro de mi oficio, dentro de mi habilidad, dentro de lo que yo sé hacer. Si yo sé sembrar, bueno, ese es mi propósito. Así es. Y qué pienso lograr como un propósito, hablando de los propósitos de Año Nuevo, pues quizá como un reto, sembrar otra semilla o hacer que mi semilla que ya sé sembrar, produzca más. O colaborar. Hablando de negocios, hablando de pareja. Exacto. O aprender a trabajar en equipo, por ejemplo, a colaborar con nuestra comunidad. Ahora, pues, no conocemos ni siquiera nuestros vecinos. Tal vez entablar relaciones más afines, encontrar las afinidades en aquellas personas que pensamos que pues nada tendrían que ver con nosotros, porque finalmente todos nos colaboramos entre todos. Y algo muy importante, buscadores, dentro del acto del regalo, es el acto de siempre regalar también una parte de nuestras bendiciones. Podríamos pensarlo de esta manera. ¿Los aguinaldos? Sí. Es una parte de, es decir, bueno, en la empresa todos estamos produciendo y todos estamos produciendo. Entonces, justo es que al final del año. Sí, de todo lo que se ha juntado. Tengamos una ganancia extra, ¿no? De aquello. Pero también refiriéndolo a lo que estábamos comentando. Si yo sé sembrar cereales, cereales, yo no sé, yo no sé matar un animal, o yo no sé, de pronto, no soy leñador. Pero bueno, tal vez sabes bordar y yo sí sé cortar la madera. Exacto. Y sé que madera sí funciona. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí. Yo necesito cubrirme y necesitas tú tejer, bueno, tú tejes y yo te doy carne o te doy leña. Así es. Es decir, hacer este justo intercambio. Así es, buscadores, así es, buscadores. De todo esto habla la rona Guevo, que es muy importante porque aparte forma parte del primer ad de las primeras ocho runas y tiene un lugar importantísimo de ello porque es lo fundamental para el establecimiento de cualquier propósito en la vida. Es decir, tenemos que comprender que si recibimos también tenemos que dar. Pero por el otro lado hay un aspecto muy importante que los regalos de los dioses, que también es parte del concepto de la rona de Guevo, tenemos que aprender a valorarlos. Es decir, si el día de hoy tenemos, incluso buscadores desde lo más mínimo, es decir, desde el hecho de tener nuestra familia, de tener, de despertar, de ver el sol. Es decir, a veces nos enfrascamos. La posibilidad de trabajar. Así es. A veces nos enfrascamos mucho en los problemas y dejamos de observar todas aquellas cosas que también son positivas. Y la mitología nos dice, pues tenemos que ser resistentes, tenemos que ser capaces de observar la bondad incluso de lo difícil. Y imagínenlo ustedes también con la mitología nórdica, que pues el clima era totalmente extremo, totalmente adverso, fríos, así inviernos terribles y luego erupciones y luego toda una cosa muy difícil de guerras. Es decir, y dentro de ello tenían que encontrar los aspectos positivos para entonces agradecerlos y no ser malagradecidos. Sí, y todo esto va a derivar y lo vamos a ver con nosotros, véanlo en nuestra aventura sobre Yule, que vamos a hacer. Esto es importantísimo. Es decir, el hecho de observar que ha cambiado el clima porque el sol está muriendo. Bueno, pues naturalmente tenemos que hacer equipo pues para nutrir a este sol, pero nuestra comunidad. A nosotros también. Y a nosotros mismos, claro, naturalmente. Pero tenemos que sobrevivir en la etapa oscura. No podemos no sobrevivir. Tenemos que hacer lo necesario y la unión hace la fuerza, literalmente. Literalmente, porque terminamos con la runa de Guño, que es tal cual la de la comunidad y que la unión hace la fuerza y que más vale apoyarnos los unos con los otros y compartir lo que tenemos, los dones que tenemos para crecer. De eso se trata la filosofía de las runas en general. Y sobre todo, buscadores, pues también compártanos cuáles son sus propósitos, cuáles son sus que han registrado, porque muchos sabemos que los escriben. En algún momento yo también los sé. Se hacen los rituales actualmente de año nuevo, ¿no? Que pones en un papelito. Sí, en algún momento nosotros también lo hemos hecho. Nosotros también hemos escrito nuestros propósitos, pero la verdad es que últimamente. Con cada uva y tal, ¿no? O sea, se hacen rituales actualmente que sí, que celebran y conmemoran esa parte, pero nos hacen enfocarnos. Es decir, ¿qué quiero para el año nuevo? ¿Qué tengo? Y a partir de lo que tengo, ¿qué puedo lograr? Así es, buscadores, pues compártanos cuáles son sus propósitos, siempre recordando. Conviene mucho recordar la runa Gebo, que también hay muchas otras filosofías que hablan también del acto de dar y del acto de recibir, y que esto, pues, nos hace vivir contentos, porque, pues, como bien lo dices, y compartimos con todos, pues, y los otros con nosotros, pues, no hay manera de que estemos, pues, que nos sintamos solos, sobre todo. Así que, buscadores, pues, compártanos cuáles son sus propósitos, compártanos si conocían la runa Gebo, por ejemplo, y si conocían todos estos aspectos de ella y de la filosofía nórdica en general. Así es, entonces, bueno, pues, estamos preparándonos para recibir el solsticio de viernes, recibir el equinoccio de primavera, toda esta época, bueno, pues, va para hacer un conteo de lo que tenemos, tenemos que sobrevivir al fin de año, el sol va bajando, le vamos a dar fuerza con rituales, le vamos a dar fuerza con nuestro pensamiento a este fin de año y el comienzo del siguiente, así que todo esto es súper valioso para hacer recuentos. ¿Qué tengo para dar y qué necesito? ¿Qué tienes tú para darme? Yo necesito esto y hacer este justo intercambio es precisamente lo que la runa Gebo nos habla. Compartan con sus amigos, con su familia, con sus seres queridos. Esto es, de ello van las cenas de fin de año, de ello van las celebraciones de fin de año, los aguinaldos, de dar y compartir de lo que tenemos y qué podemos recibir también de lo que los demás tienen. Así es, buscadores, y bueno, un aspecto importantísimo y súper fundamental de la runa Gebo que nunca, 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 nunca debemos olvidar es el aspecto de no volvernos exigentes, es decir, y siempre lo recordamos con Harry Potter y su primo Dudley, que ustedes recuerdan que sus papás les dan un regalo por cada número de cumpleaños que es y llegan y lo primero que hace. Y muchos más, porque ya eran 36 en la película. Y lo primero que hace. Cada año se van incrementando los regalos. Sí, y lo primero que hace es llegar a contar los regalos en lugar de agradecerle a sus padres que le estaban dando los regalos y les reclaman, oigan, me falta uno, no sé, algo así les reclama y sus papás todos hasta avergonzados, no le dicen, pues sí, pero es que hay unos más grandes y entonces, pues ahí es justo cuando caemos en la parte terrible y en la parte muy negativo de la propia runa Gebo. Y es que exigir y demandar implica también que yo quiero más y más y más para mí y si yo... Y por tener, ya ni siquiera valoramos lo que tenemos. O sea, Dudley ni siquiera había visto los regalos, ni siquiera tenía idea de qué maravillosas cosas eran, sino que era por tener cantidad más que tener lo suficiente. Exacto, esa palabra me parece muy importante, es una corrupción de ser agradecidos, ser agradecidos con lo que nos dan y compartirlo porque somos agradecidos, sabemos que podemos también dar de aquello, pero cuando sólo queremos tener más y más, se convierte en una avaricia. Sí, y es que de pronto el legítimo modelo de progreso, lo que estaba diciendo al principio, ¿no? El legítimo modelo de progreso, ok, yo necesito porque ya mi celular está obsoleto, pero nunca mando un e-mails, por ejemplo, nunca tengo grandes archivos que descargar. Y esto que dices me parece muy interesante. ¿Por qué necesitaría el último celular de moda? Me parece muy interesante justo para el listado de deseos o sus pensamientos de deseos, darse cuenta de qué necesidad parte, si nace a partir de una necesidad real o si parte a partir de un capricho tal vez, o si nace a partir de una comparación, una visión, claro. Entonces enfocarlo, cuestionar lo que deseamos, cuestionar con qué propósito lo deseamos y sobre todo para que sea algo que permanezca en el tiempo, porque también sucede que entra con los gimnasios, ¿no? Que sabemos bien que dicen que al principio dan el descuento, pues porque muchos quieren entrar a ese ejercicio y a las dos semanas ya nadie va. Ya nadie va, exacto. Pagas por año según para ir, ¿no? Pero también lo vemos cuando tenemos proyectos de cualquier tipo, financieros, personales, amorosos, etcétera. Pensamos, porque estamos en esta época de reflexiones, que todo se va a mejorar y que todo va a estar muy bien, pero en realidad tenemos que ser muy cautos y muy objetivos. ¿Qué sí va bien y qué no va bien? ¿Y qué tendría que hacer yo, hacer, para que empiece a funcionar mejor? Quizá este año mi parcela, mi huerto no me dio las frutas que yo necesitaba. Tuve que pedir de aquí a allá con mis colaboradores, con mis compañeros de comunidad, etcétera, lo que necesitaba para mí, porque mi parcela no me dio. Bueno, pues entonces, ¿cuál debería ser mi propósito? No es que mi parcela me dé más. Es que, ¿qué necesito hacer yo para que mi parcela funcione? Quizá tengo que cambiar el abono, quizá tengo que remover la tierra, quizá tengo que hacer una quema. Imagínense, qué brutal, una quema. Algo tiene que destruirse para nacer con nueva fortaleza. Sí, bueno, pues porque después decíamos, después del último de este, de este futac, de este ad, de este primer ad, pues después de Guño, de la comunidad, comenzábamos con hágalas, el momento difícil. Así que bueno, las runas son un viaje, un viaje a través de la experiencia humana con sus procesos, con sus procesos benéficos, con sus procesos difíciles o con el orden y el caos, que son las fuerzas antagónicas, pero que al mismo tiempo hacen que la vida funcione y que las cosas sucedan de alguna o de otra manera, siempre con esos dos principios en la mitología nórdica y con otros conceptos en algunas otras religiones y culturas. Pero bueno, buscadores, pues este ha sido justo nuestro religare para los propósitos. También, Adrián, nosotros también lo vamos a reflexionar, claro, siempre conviene mucho hacerlo y sobre todo decía yo para que perduren. Entre más honestos y entre más fieles a la naturaleza de cada uno de nosotros, pues podrían ser perdurables. Claro, es lo que decíamos, que yo soy herrero, no soy agricultor, necesito de ti que eres agricultora. Así es, así es, buscadores, pues que tengan unos maravillosos planes de fin de año, unos maravillosos planes para el año nuevo, exacto, y pues que sean perdurables sobre todo. Que tengan posibilidades de fruto, vamos, ¿no? Sí, que no sean semillas vanas, ¿no? Que no sean semillas vanas, exactamente. ¿Qué vamos a sembrar en este año? Pues las mejores semillas que hayan resultado de esta cosecha son las que vamos a ocupar para el año que viene, así que... Felices fiestas, buscadores, felices. Felices fiestas, compartan este video si les ha gustado, compártanlos con quienes sepan que les gustan estos temas. Y pues sigamos en la búsqueda del fuego interno, buscadores. Bye. Somos Ignis Regno. El Reino del Fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.